Corte 44 Muy buenas tardes, este es un corte informativo. El Instituto Nacional Electoral prepara un protocolo para garantizar que las personas transgénero tengan derecho al voto en las siguientes elecciones. Durante el foro, retos y oportunidades para la participación electoral de personas con discapacidad, adultos mayores y transgénero. La consejera Pamela San Martín expuso que los estados no deben privar a las personas de su derecho a decidir su identidad. Detalló que hasta ahora, tan solo en la Ciudad de México, Yucatán y Michoacán se puede hacer este trámite con el que se pueden hacer valer otros derechos como el voto, por ejemplo, que es lo que buscan reformar. Y en otra información, la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo aprobó el dictamen que confirma los cargos fincados por la Auditoría Superior del Estado. El diputado por irregularidades que ascienden a 229 millones de pesos de la cuenta 2012 del Congreso de Jalisco. El diputado Hugo René Ruiz Esparza informó que aunque los exfuncionarios del Congreso presentaron documentación aclaratoria, la Auditoría Especial encargada del despacho, Teresa Arellano, no redujo un solo centavo de las anomalías observadas en el primer informe. Las irregularidades incluían gastos sin factura que lo comprobaron, vales de gasolina otorgados a discreción, servicios de contabilidad hasta compra de centenarios, además de 73 millones de pesos que no se pagaron al Instituto de Pensiones. Le agradezco su amable atención y le invito a que se quede en el Canal 44. A continuación, Señal Deportiva y en una hora más noticias.